Nintendo 3DS es una portátil que ha tenido muchísimo éxito desde que se puso a la venta en el 2011. Sí que es verdad que el inicio de vida de la portátil no fue tan bueno como Nintendo hubiera esperado, logrando pocas ventas y siendo una portátil que no llamaba mucho la atención de los jugadores. Pero eso cambió con el pasar de los años y el lanzamiento de la versión XL de 3DS. Si recuerdan, la Nintendo 3DS se puso a la venta primeramente en su versión más pequeña y menos llamativa. Pero fue cuando salió la 3DS XL que la portátil comenzó a despegar. Eso ligado con la buena publicidad que Nintendo ha hecho de la consola, los increíbles juegazos que salieron a la venta en el 2012, 2013 y todos los siguientes años, incluyendo el año pasado. El año pasado la portátil cumplió nada más y nada menos que 6 años de vida y con tantos años en el mercado, cualquier mortal pensaría que Nintendo la echaría a un lado para enfocarse más en Nintendo Switch. Pero ha sido todo lo contrario, porque a pesar de todos los años que tiene la 3DS, sigue recibiendo juegos. Y de verdad, tenemos que agradecer a Nintendo. Gracias Nintendo por tener presente y seguir apoyando a la 3DS, a pesar de que tiene más de 6 años de vida. Eso es de admirar, y solo compañías y empresas como tú lo pueden hacer. Lamentablemente todo lo que sube tiene que bajar, todo lo exitoso algún día dejará de serlo, y todo lo que nace debe morir. Por lo que con un profundo dolor en mi corazón, tengo que anunciarles que este año puede ser el último año de vida que tenga la 3DS. En este año, la portátil no seguirá recibiendo tantos juegos como antes. E incluso, ya los creadores de Pokémon anunciaron que los juegos de Pokémon que llegaron el año pasado a la 3DS, fueron los últimos de la consola. Por lo que está súper confirmado que Nintendo ya no tendrá muy pendiente a la portátil en este año. Hay algunos rumores que apuntan a que Nintendo no lanzará una consola que sea solamente portátil. Ya que ahí está Nintendo Switch, una consola que tiene una característica muy especial, y esa es la de ser portátil y sobremesa. Debido a esa gran característica de la consola híbrida, muchos creen que nunca veremos la sucesora de 3DS. Sinceramente, tengo que decirles que los de Nintendo tendrían que ser muy estúpidos para no lanzar una sucesora de 3DS. Sí, es cierto que Nintendo Switch es una consola perfecta y que la podemos usar en modo portátil. Pero no te olvides, Nintendo, que cuando las consolas de sobremesa fracasaron, ahí estaban las consolas portátiles para demostrarte que puedes contar con ellas para que hagas la próxima consola de sobremesa. Solo piénsenlo, si la 3DS no estuviera ahí, definitivamente no tendríamos Nintendo Switch entre nosotros, porque ellos crearon y lograron hacer la consola híbrida con el dinero de la 3DS. Lo que quiero decir con todo esto es que por nada del mundo, Nintendo debe echar a un lado sus consolas portátiles. Al contrario, mientras sigan teniendo éxito, Nintendo debe seguir apostando por ellas. Mientras el público esté ahí para comprarlas, Nintendo debe seguir creándolas. Yo confío y tengo muchísima fe en que tarde o temprano veremos la sucesora de la 3DS, y será justamente como pienso, una portátil revolucionaria que romperá en el mercado, y será todo un éxito. Nintendo, por favor, si estás viendo este video, quiero que sepas que las consolas portátiles son parte de ti. No dejes morir lo que te ha dado de comer mientras tenías tanta hambre. Sí que es cierto que los teléfonos inteligentes dominan parte del mercado portátil del videojuego, pero recuerda que ahí están tus fans apoyándote y deseando comprar tus productos. No nos desampares y crea la mejor portátil en la historia de los videojuegos. Nosotros confiamos en ti, y sé muy bien que la decisión que tomes será muy inteligente, y que nos alegrará a todos nosotros, los jugadores de videojuegos que tanto te hemos apoyado. ¡Vivan las consolas portátiles! ¡Que viva Nintendo!